Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un muerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le contestaron, A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús, Yo soy. Estaba también con ellos, Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó, Os he dicho que soy yo, Si me buscáis a mí, Dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho, No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, Que llevaba una espada, La sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, Cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina, El cáliz que me ha dado en mi padre, No lo voy a beber. La patrulla, El tribuno y los guardias de los judíos, Prendieron a Jesús, Lo ataron, Y lo llevaron primero a Anás, Porque era suegro de Caifás, Sumo sacerdote aquel año. El que había dado a los judíos, Este consejo, Conviene que muera un solo hombre, Por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo, Seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, Y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, El conocido del sumo sacerdote, Habló a la portera, E hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, No soy. Los criados y los guardias, Habían encendido un bracero, Porque hacía frío, Y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote, Interrogó a Jesús, Acerca de sus discípulos, Y de la doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo, Yo he enseñado continuamente en la sinagoga, Y en el campo, Donde se reúnen todos los judíos, Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, Uno de los guardias que estaba allí, Le dio una bofetada a Jesús, Diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió, Si he faltado al hablar, Muestra en qué he faltado, Pero si he hablado como se debe, ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, Sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, Calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, Pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, Le dijo, ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, Y enseguida cantó un gallo, Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, Era el amanecer, Y ellos no entraron al pretorio, Para no incurrir en impureza, Y poder así comer la pascua, Salió Pilato afuera, A donde estaban ellos, Y dijo, ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, No te lo entregaríamos. Pilato les dijo, Lleváslo vosotros y juzgáslo según vuestra ley. Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, Indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, Llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta, ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes, Te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo, Si mi reino fuera de este mundo, Mi guardia habría luchado para no Cayera en manos de los judíos, Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con qué? Tú eres rey. Jesús, Jesús le contestó, Tú lo dices, Yo soy rey. Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo, Para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, Escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, Salió otra vez a donde estaban los judíos, Y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros, Que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar, A ese no, A Barrabás. El tal Barrabás, Era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús, Y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, Se la pusieron en la cabeza, Y le echaron por encima, Un manto color púrpura, Y acercándose a él, Le decían, Salve, Rey de los judíos. Y le dijeron bofetadas, Pilato salió otra vez afuera, Y les dijo, Mirad, Os lo saco afuera, Para que sepáis, Que no encuentro en él, Ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, Llevando la corona de espinas, Y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sacerdotes, Y los guardias gritaron, Crucifícalo, Crucifícalo. Pilato les dijo, Lleváselo vosotros, Y crucificarlo, Porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, Y según esa ley, Tiene que morir, Porque se ha declarado, Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, Se asustó aún más, Y entrando otra vez en el pretorio, Dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo, A mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para soltarte, Y autoridad para crucificarte. Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí, Si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado, A ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, Pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, No eres amigo del César. Todo el que se declara rey, Está contra el César. Pilato entonces, Al oír estas palabras, Sacó afuera a Jesús, Y lo sentó en el tribunal, En el sitio que llaman el enlozado, En hebreo, Era el día de la preparación de la Pascua, Hacia el mediodía, Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tenéis a vuestro rey, Ellos gritaron, Fuera, Fuera, Crucifícalo, Pilato les dijo, A vuestro rey, Voy a crucificar, Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey, Que al César. Entonces, Se lo entregó, Para que lo crucificaran, Tomaron a Jesús, Y él, Cargando con la cruz, Salió al sitio de la calavera, Que en hebreo, Se dice Gólgota, Donde lo crucificaron, Y con él, A otros dos, Uno a cada lado, Y en medio, Jesús. Y Pilato, Escribió un letrero, Y lo puso encima de la cruz, En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, El rey de los judíos, Leyeron el letrero, Muchos judíos, Porque estaba cerca, El lugar donde crucificaron a Jesús, Y estaba escrito en hebreo, Latín y griego, Entonces, Los sumos sacerdotes de los judíos, Le dijeron a Pilato, No escribas, El rey de los judíos, Si no, Este ha dicho, Soy rey de los judíos, Pilato les contestó, Lo escrito, Escrito está, Los soldados, Cuando crucificaron a Jesús, Cogieron su ropa, Haciendo cuatro partes, Una para cada soldado, Y apartaron la túnica, Era una túnica sin costura, Tejí toda de una pieza, De arriba a abajo, Y se dijeron, No la rasguemos, Si no, Echemos a suerte, A ver, A quién le toca, Así se cumplió la escritura, Se repartieron mis ropas, Y echaron a suerte, Mi túnica, Esto hicieron los soldados, Junto a la cruz de Jesús, Estaban su madre, La hermana de su madre, María la de Cleofaz, Y María la Magdalena, Jesús al ver a su madre, Y cerca al discípulo, Que tanto quería, Dijo a su madre, Mujer, Ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre, Y desde aquella hora, El discípulo la recibió en su casa, Después de esto, Sabiendo Jesús, Que todo había llegado a su término, Para que se cumpliera la escritura, Dijo, Tengo sed, Había allí un jarro, Lleno de vinagre, Y sujetando una esponja, Empapada en vinagre, A una caña de hisopo, Se la acercaron a la boca, Jesús, Cuando tomó el vinagre, Dijo, Está cumplido, E inclinando la cabeza, Entregó el espíritu, En silencio, Y con mucha reverencia, Todos nos ponemos, De rodillas, Permanecemos así, Durante un instante, Todos de pie, En silencio, Para que continúe, La proclamación del evangelio, Los judíos, Entonces, Como era el día, De la preparación, Para que no se quedaran, Los cuerpos, En la cruz, El sábado, Porque aquel sábado, Era un día solemne, Pidieron a Pilato, Que les quebraran, Las piernas, Y que los quitaran, Fueron los soldados, Le quebraron las piernas, Al primero, Y luego al otro, Que habían crucificado, Con él, Pero al llegar Jesús, Viendo que ya había muerto, No le quebraron las piernas, Sino que uno de los soldados, Con la lanza, Le traspasó el costado, Y al punto, Salió sangre y agua, El que lo vio, Da testimonio, Y su testimonio, Es verdadero, Y él sabe, Que dice verdad, Para que también, Vosotros creáis, Esto ocurrió, Para que se cumpliera, La escritura, No le quebraran un hueso, Y en otro lugar, La escritura dice, Mirarán al que atravesaron, Después de esto, José de Arimatea, Que era discípulo, Clandestino de Jesús, Por miedo a los judíos, Pidió a Pilato, Que le dejara, Llevarse el cuerpo de Jesús, Y Pilato lo autorizó, Él fue entonces, Y se llevó el cuerpo, Llegó también Nicodemo, El que había ido a verlo de noche, Y trajo unas cien libras, De una mixtura, De mirra, Y aloe, Tomaron el cuerpo de Jesús, Y lo vendaron todo, Con los aromas, Según se acostumbra, Enterrar entre los judíos, Había un huerto, En el sitio, Donde lo crucificaron, Y en el huerto, Un sepulcro nuevo, Donde nadie, Había sido enterrado todavía, Y como para los judíos, Era el día de la preparación, Y el sepulcro, Estaba cerca, Pusieron allí a Jesús, Gracias.